Hay música en la calle No puedo dormir porque mi corazón solo hace recordar Se han roto las promesas, ya todo terminó No queda nada entre los dos Y suena mi canción y va detrás de ti Y tú indiferente parece no sentir Tú solo tienes frío en el corazón Y estoy pensando en ti Y es que el amor se va Y nos deja no más, solo pena y tristeza Siempre el amor se va cuando lo tratan mal Recoge sus maletas, el amor siempre se aleja Y no regresa, y no regresa Que suene romántico para dedicar Me has hecho tanta falta Que hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Oh, no me lo esperaba Oh, no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Para que tú me olvides Y no me recuerdes Será falta tiempo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Como dice Para que tú me olvides Y no me recuerdes Será falta tiempo Para que tú me olvides Tendrás que pasar mucho sufrimiento Te va a ser muy difícil El poder borrarme de tu pensamiento Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Seguro que sí Para que tú me recuerdes Para que tú me olvides Para que tú me olvides Tendrás que buscar un buen pasatiempo Recorrerás el mundo Vivirás la vida Sin lograr tu intento Te besarás a mí Tu boca Y así podrás Olvidar mis besos Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo A mi lado aprendiste A vivir la vida A conocer la gloria Mis brazos te enseñaron A ser el amor Y muchas otras cosas Por eso estoy seguro Que vas a llevarme Siempre en tu memoria Porque seré por siempre Tu mejor recuerdo Y tu mejor historia Para que tú me olvides Y no me recuerdes Será falta tiempo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Ay amor A mi lado aprendiste A vivir la vida A conocer la gloria Mis brazos te enseñaron A ser el amor Y muchas otras cosas Por eso estoy seguro Que vas a llevarme Siempre en tu memoria Porque seré por siempre Tu mejor recuerdo Y tu mejor historia Para que tú me olvides Y no me recuerdes Será falta tiempo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Porque aunque no lo aceptes Yo soy Y seguiré siendo Mamacita Tu mejor Tu mejor Tu mejor recuerdo Y vamos a bailar con tu grupo Dominio Y puro bohemio Y dice Goza la cumbia Goza la cumbia Yo fui Y en el altar mayor Y en el altar mayor A los novios Yo fui La misa termina Los novios ya se ven No puedo creerlo Esa novia es mía No puedo creerlo Esa novia es mía Que linda campesina Que linda campesina Ya la ves Es la campesina Solitaria Que lavando el campo Por las mañanas Pa' trabajar Pa' trabajar Porque ya no tiene De aquel hombre Que llevaba el trigo Siempre temprano Para su hogar Olvida ya tus penas Asesina Trabajar ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Tu tuna fue en el campo Campesina Cumbia Sabrosita Para bailar Con tu grupo Dominio ¡Ey amor! ¡Ey! Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres La flor que quiero Y siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera No me hagas sufrir Enfermera No me hagas llorar Cúrame las penas Del corazón Enfermera Dame de tu amor Enfermera Enfermera No me hagas sufrir Enfermera No me hagas llorar Cúrame las penas Del corazón Enfermera Enfermera Dame de tu amor Enfermera No me hagas sufrir Enfermera No me hagas llorar Cúrame las penas Del corazón Enfermera Dame de tu amor Ay enfermera Ay enfermera Los que tienen un amor Que tienen un amor oculto Y no pueden decir su nombre Díganle No te imaginas Lo que siento Cada vez que te veo Y pensar que lo nuestro Empezó como un juego Cuando te sonríes Mi nena Me alegras la vida Pero delante de la gente No eres más que mi amiga Esos ojos lindos que tienes Me van a enloquecer Tú te has convertido Mi niña En mi razón de ser Quiero gritarle al mundo Lo que ellos sí sintiendo Para que todos se enteren Cuanto te estoy queriendo Eres mi niña consentida No lo puedo negar Te metiste en mi corazón Yo no me iba a enamorar Secreto Te has convertido en mi más grande Secreto Aunque es difícil por este amor Yo me he vuelto discreto Me siento mal Porque no puedo darte Mi amor completo Secreto Eres mi más grande Y hermoso Secreto Aunque es difícil por este amor Yo me he vuelto discreto Me siento mal Porque no puedo darte Mi amor completo Y este es Puro Podominio Y puro Podominio Secreto 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 Te has convertido en mi más grande Secreto Aunque es difícil por este amor Yo me he vuelto discreto Me siento mal Me siento mal Porque no puedo darte Mi amor completo Secreto Tú eres mi más grande Y hermoso Secreto Aunque es difícil por este amor Yo me he vuelto discreto Me siento mal Por eso quiero darte Mi amor completo Cuando me vaya Amigos de este mundo Quiero que sepan Que me siento complacido No se lamenten Porque yo estaré contento No he segozado Más de lo que yo he sufrido Yo soy consciente De que yo no soy semilla Temo a la muerte Pero no me desespero Cuido mi gente También cuido mi billete También cuido mi billete Yo soy prudente Porque pobre no me muero No me lamento De las cosas que yo hice No me arrepiento Del dinero que he gastado Si alguna vez Me sorprende a mí la muerte Me iré contento Porque yo sí he disfrutado No soy de aquellos Que se guardan el dinero Yo lo comparto Y en los gastos No reparo Y sírvase otra Mi cuenta compadre Les agradezco A los que respetan Mi nombre De alguna forma Siempre están aquí conmigo Yo siempre he dicho Que en la buena Y en la mala Es donde siempre Se conoce A los amigos Yo soy consciente De que yo no soy semilla Temo a la muerte Pero no me desespero Cuido mi gente También cuido mi billete Yo soy prudente Yo soy prudente Porque pobre no me muero No me lamento De las cosas que yo hice No me arrepiento Del dinero que he gastado Si alguna vez Me sorprende a mí la muerte Me iré contento Me iré contento Porque yo sí he disfrutado No soy de aquellos Que se guardan el dinero Yo lo comparto Y en los gastos No reparo Ed andad No me arrepiento Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir todo de ti Tú entregas y el amor que alivió tus heridas al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes qué hacer Ay corazón, ya no me hagas sufrir más Corazón, entiéndelo bien, el amor no es como pensar Hay quien sabe herir por herir y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás aquí y allá donde quiera existe Echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar No te vuelves a enamorar, entonces ya sabes qué hacer Gracias.